El municipio de Allende, en coordinación con la Secretaría de Salud, te invita este 31 de enero a la campaña de esterilización y vacunación para mascota. La cita será a partir de las 9 de la mañana en la plaza principal y los requisitos para atender a tu mascota son los siguientes. Contar con 12 horas de ayuno, edad de dos meses en adelante, no estar en celo y por último no estar amamantando. Recuerda que es completamente gratis. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!